Música Una vez más, tenemos que ganar ¡Vamos a Colombia! ¡Vamos, vamos a ganar! Una vez más, tenemos que ganar Esa noche tenemos que ganar ¡Vamos, vamos a Colombia! Esa noche tenemos que ganar ¡Vamos, vamos a ganar! ¡Vamos, vamos a ganar! ¡Porropopo, porropopo! El que nos salte ¡Porropopo, porropopo! ¡El que nos salte! ¡Posca, posca, posca! Gracias por ver el video.